Soy José Luis Fernández de Los Orilleros, los invito a todos ustedes a ver cosas de mi país. Soy José Luis Fernández de Los Orilleros, los invito a todos ustedes a través de Canal 10, el canal uruguayo y a través de A más B. Y con todas las señales que retransmiten este programa de televisión. Vamos a ir al departamento de Durazno, vamos a ir a la zona de Maestre de Campo. Allí se estuvo desarrollando una yerra al método tradicional. Acá estamos en la cuarta de Durazno, sesional cuarta. Paraje de Maestre de Campo. Contanos cómo surge esta reunión de amigos. Y nada, la yerra que de muchos años se hace. O sea, marcar la tamerada y caparla y desmocharla. Que siempre se hace a tubo ya. Y bueno, ya en los tubos. Y bueno, se nos ocurrió la idea de hacerla a lazo como el tiempo de antes. Y bueno, se invita a los amigos y los vecinos y colaboradores de la estancia, vamos a decir. Y que trabajan todo el año o en zafra o que de una manera u otra todos colaboran en que esto funcione. Y bueno, y se hace esto que es una reunión. Es digo medio simbólico, medio... Si este mismo trabajo lo haces en el tubo lo puedes hacer perfectamente. Pero bueno, esto es la verdadera tradición. Y bueno, y aprovechan para pialar. Se supone que se hay que pialar. No es siempre que se piala, pero bueno, este... Si, se supone que se hace a pialar. Y como andan de puntería. Más o menos. ¿Hay que afinar el pulso? Por supuesto, digo, nos encanta, ¿no? Y bueno, y obviamente que los que vienen, la mayoría, el gran porcentaje vienen porque les gustan las pialadas. Pero igualmente hay gente que no tira el lazo, pero te colaboran en otras cosas y bueno, y se hace la charla. Y hay mucha gente que los acompaña, ¿no? Sí, 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 gente de amigos de Montevideo, bueno, de todos lados, de toda la zona. Y bueno, y todos los años hay alguno nuevo por un compromiso u otro. Este, por suerte vienen, los que han venido una vez, vienen siempre. Y bueno, y está, y se va haciendo así, ¿no? En este caso, en esta etapa solamente lo marcan y lo desmochan al ternero, ¿no? Sí, 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 porque nosotros por lo general los machos los vendemos enteros, no, no, no. ¿No los capan? No, no, porque no recriamos, no, o sea, no dejamos para novillos. Entonces, hoy en día, como están los mercados, hoy en día como están los mercados, el ternero entero hemos andado bien. Y bueno, hasta, por lo menos estamos a tiempo. Después si se vende, que otros años hemos vendido capados, se capan después en el tubo. Pero es solo, bueno, pialarlo, marcar y si tiene guapa desmochar. Vamos a compartir algo de música en Cosas de mi País. Vamos a ir al escenario de la fiesta de la patria gaucha Antacuarembó para compartir la música de Tarumán. A ver las palmitas, por ahí vamos. A ver las simpiones entre mate y risotas, a compartir un espumoso cimarron. Y las simpiones entre mate y risotas, a compartir un espumoso cimarron. Uno le echa la mano a la acordeona, formando a un floreo entreveral. Se suma una guitarra de templado, y uno que otro cantor desafinado. Se suma una guitarra de templado, y uno que otro cantor desafinado. Y se van formando un espumoso cimarron. Y se van formando un pared, y se oye el chiporro rodear. Entre el humo y el tierrerín, el asado que entró a chorrear. Y se van pasando el chip, que más de un grito arrancado. Y uno se lambele y bigote, o el gustito le ha quedado. Y entrando, enochecí, enochecí, escapatán. Se va a sumar, a compartir con la campeonada, que la familia se ha formado. A compartir con la campeonada, que la familia se ha formado. Con mucho cariño, para todos los joveneros, para todo el cauchaje, que forman parte de la campeonada. Al culminar una jornada, se reúnen en la rueda del fogón. Chinas y piones entre mate y risotá, a compartir un espumoso cimarron. Chinas y piones entre mate y risotá, a compartir un espumoso cimarron. Uno le echa la mano a la acordeona, le manda un floreo entreverado. Se suma una guitarra de templado, y uno que otro cantor desafinado. Se suma una guitarra de templado, y uno que otro cantor desafinado. Y se van formando parejas, y se osiega y borrotear. Entre el humo y el tierrerí, del asado que entró a chorrear. Y se van pasando el chico, que más de un grito arrancá. Y uno se la perdido, con el gustito le va a quedar. Y entrando, en nochecita, en nochecita, se va a sumar. A compartir, compartir, con la peonada, que la familia se va a formar. A compartir, con la peonada, que la familia se va a formar. Nos vamos a la primera pausa en el programa. El agradecimiento a todos por comunicarse con nosotros, a través de las líneas telefónicas de Cosas de Mi País, y también a través de nuestro Facebook. El abrazo apretado, bueno, previo a lo que es el Día de la Madre. Un beso grande a todas las mamás, a lo largo y ancho de todo el país. Y por supuesto, este programa dedicado a ellas. La pausa, y enseguida volvemos. Y bueno, también estamos, este año se empezó a hacer, a reconstruir la sede propia de la sociedad, que hace años que se había comprado.